Estamos preparados para acudir cuando seamos convocados y para discutir lo que haya que discutir. Si vamos a los temas centrales que se están poniendo, en la mayoría de los casos yo no participo de esas comisiones, pero obviamente si llega el recinto vamos a participar y aún así también podemos participar. Y además estar preparados para comunicar adecuadamente a la ciudadanía en general y en particular a los que le han dado mandatos. En este caso míos son los ciudadanos de corriente y en el tenemos que explicar, permanentemente dar explicación de este tipo de cosas. Porque más allá de que estemos de vacaciones, la mayor parte de la gente sigue día a día y además la gente sigue este tipo de cosas aún estando en vacaciones. Gracias por ver el video.